En este momento nos encontramos con el personal corporativo de la Policía Nacional Civil donde están recibiendo instrucciones para llevar a cabo unos patrullajes alrededor donde se ha dado indicio que todavía hay delincuentes. Vamos a escuchar las palabras del oficial. Al voto posiblemente son la primera vez los cuales algunos de nosotros pero si nosotros vamos virtualizados y virtualizados que pretendemos por vender que uno no puede, va a poder estar escondido ahí en un par. Los delincuentes posiblemente se hacen acompañar de algún familiar unos años de moverse y este día ellos han planificado algún encuentro los cuales de la fuera se han estado observando los que están agastando a los que están adentro sin comprar un familiar en la que nos quede el tránsito también vamos acompañando a los compañeros de tránsito para que hayan un lugar que nos haga los clientes en el final que vamos a pedir el nombre, que nos dé el nombre vale recordar que ellos reciben órdenes y que hay que cumplirse a través de la Fiscalía General de la República para poder allenar los hogares donde quiera que ellos vayan a hacer cualquier requisito en este momento tienen a una persona intervenida están haciendo los procedimientos requeridos para verificar que ciertas personas no son delincuentes o pertenecen a alguna agrupación ilícita el recorrido por todas estas calles siempre se hace con la tarde o la madrugada en estos momentos vamos a encontrando a personas que hablan de turistas otros que han salido a su cena y también el repartidor de las flores del día de la madre pero órdenes son órdenes y hay que cumplirse y hay que aceptarlas brevemente se va verificando nombre por nombre a todas las personas que se les hace el pedido de certificación personal ok, buena, señor Gracias. El acompañamiento pues también es apoyado por diferentes corporaciones, unas tácticas y otras pues de tránsito. El procedimiento continúa a través de la información que ha sido recibida por fuentes confidenciales. Vale recordar que ahora el equipo tecnológico que carga a la policía pues ayuda bastante a la identificación de cualquier persona. Cada día se hacen operativos nuevos en cualquier pasaje. Donde se haya obtenido la información. La mayor parte de la persona pues son colaboradoras pues no se resisten. Todo esto señores se lleva a cabo para el beneficio de la población. Para aquella gente trabajadora es la que principalmente pues se beneficia de la protección que se le brinda todos los días. Los 365 días del año. Aquí te presentamos a toditos las personas que han sido acusados de muerte. por el delito de agrupaciones inlícitas y por prácticamente llevarse de la población del pueblo salvadoreño 35 millones de dólares. Estos son los de Husabi, todas estas piezas que están siendo presentadas acá. Lo cual pues le cayó como balde de agua al fiscal general porque la población y los medios de comunicación se le fueron porque no había hecho la presentación de todas estas personas. Y por eso se optó por presentarlos porque la mayor parte de estas personas ya llevaban dos meses encarcelados. Algo otro pues que han salido yendo para otros países. Pero aquí están todos señores. El trabajo siempre se había hecho, lo único que se había mantenido en el anonimato para proteger prácticamente el palco que se iba a hacer del dinero de la población, de las personas que habían ahorrado con esta gente. Así que aquí están siendo presentados para que... ...